Hola, soy Daniel Ponset y el capítulo de hoy tratará sobre la conciencia. Hola, hoy en Cosas de la Ciencia, la conciencia es... Ahora vamos a preguntarle a la población española, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? La conciencia es aquello que guardo en un sitio en casa y nunca encuentro. ¡Mentira! ¿Qué es la conciencia? Ahora bajo. Lo tenemos que tener todos. ¿Qué es la conciencia? Yo creo que la conciencia es lo que te dice lo que está bien, lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué es la conciencia? Lo que me dejé en casa hace muchos años. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es algo que no se ve, etéreo, pero se lleva siempre, cada uno en su cuerpo. Es lo que está bien. ¿Ya os he escuchado lo que han dicho las... la gente sobre la conciencia? Y entonces, Ponset, ¿qué es la conciencia? La conciencia. Todo el mundo tiene conciencia. Pero la sepultan bajo kilos y kilos de carne, aditivos, ego y televisión. Entremos en la mente humana. Hola, hemos entrado en la mente humana. ¿Sí? Sí. ¡Venga! ¡Venga, conciencia! ¡Quédate ahí! Y no salgas ni a en medio ahora, ¿entendido? ¡Sí! Bueno, hemos visto como ego encierra a la conciencia. Salgamos de la mente humana. Ya hemos salido de la mente humana. Descubramos por qué han encerrado a la conciencia otra vez. ¡Este es el delito! ¡Han comido mortadera con aceitunas! La verdad es que las aceitunas no tienen mucho delito. ¡Es la mortadera! ¡Miremos! Tanto a la conciencia humana. En breves momentos comprobaremos. Pero a veces escapa. ¡Lima! Como la conciencia se escapa, esto es lo que pasa. ¿Que se deja la mortadera? Es una rástima que se escape tan pocas veces. La verdad es que casi ninguna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!